Bum, papi, papi, yo te vengo a decir ¿Alguien avisó a Eduardo que está al aire? De todas las nenas la que quiero es a ti Ah, bueno, con sombrero Bum, bum, papi, papi, yo te vengo a decir De todas las nenas la que quiero es a ti ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Eso es el único que no es hoy, no es hoy, no es hoy, no es hoy ¿Perdad? A mí, nada, no, me gustó, qué bien invitaba a Michael Jackson Muy bien Pasa que Santa Fe doble mano, te cagás de morir, no saben qué hacer los taxistas ya Y yo, uy, algo Feynman invitaba a Michael Jackson, no me pareció, eh Yo no me acuerdo, me acuerdo que había algo más que me hizo gracia, pero ya no me acuerdo que era Me hizo gracia el chiste que escuché ahí Ah, morimos, morimos ¿Cuál es el problema de la gaseosa? ¿Cuál es el problema de la gaseosa? Que no tomemos gaseosa ¿Qué hacemos con el pernés? ¿Qué hacemos con el pernés? Bien, vamos a ir a una pausa Vamos a una pausa, amigo Y ya venimos con más televisión registrada ¿Qué hacemos con el pernés? Jueves a domingo, dos los sábados. El horario de siempre. El horario que nos recuerda en este momento. Claro, y cuarto menos cuarto. Votate a las ocho y media, nueve de la noche. Voy la semana que viene. Lo juegue un poquito más temprano. Bien, vamos a ir rápidamente entonces a entrevista registrada. Tres, en este caso. ¿Ya la tercera? Ya es la tercera parte. Si señor, no hice las camas hoy. Y atención, vean a Ricardo Iorio de Baby Sitter. No estoy jodiendo. Mirá esto. ¿Todos lo conocen a Ricardo Iorio? ¿Se acuerdan? ¿Eh? Y una entrevista del año pasado con Beto Cacela. Ahora lo dio con Ovi de Fino en un canal de música. Volvió con todo. ¿Tienes que escuchar, Ricardo? Medio Mar. Eh... El Mundo Rivero. Eh... García Gorsini. Arralde. José Arralde. Todas personas... Con guitarras. Jamás. Mi repertorio estaría una Teresa Parodio, un Vítor Heredia, un Gile Acordeón. Jamás. ¿No es películas, por ejemplo? ¿Te gusta el cine nacional? El cine nacional lo detesto. Ah, detestás. ¿Ni una de Darín te bancás con ellos? ¿Darín? No lo puedo ver ni en color. ¿En serio? No lo puedo ni ver ni en color. ¿Por qué no te gusta hacer montas? Porque yo vine acá hoy con las personas que amo. Y ya nos enseñó Carlitos Menem. Que no te van a matar a vos. Van a matar a lo que vos querés, negro. Chupate esta pija. Vine a mí. A mi casa. Y me... Como soy un hombre de confío. Soy una persona de buena leche. Me dejó a sus tres chicos porque se iba a agarchar con una boluda. Los guachos vinieron con la Playstation, la estación de poder, de juego. Muchachito, van a comer algo. Chico, hice una sopa, muchachos. La gente. Chicos, eso no se fría. El ganguacho, farra. Y ahora menos de los platos desde arriba. Abrí el pantano y me la sentí en el retomino, gracias. Punto. Y acá está la estación de poder, la coluna. Lo pido sedes. Estas pijas de la boluda. ¡Mumónico! Listo, arriba, arriba. Ese soy yo, señores. Ricardo, ese soy yo, carado. Ricardo, señor, viene con Mario, bueno, que los boludos te lo vayan a prender a coger, pelotudo. ¿En Vélez te habías peleado con Gavolpe? No, estuve a punto de bajar en los dientes, pero no. Pero no, pero no se peleó. No, no se ve. Jorge, ¿qué? Él había hecho, no me acuerdo bien. No había nada. Había dos veces, dos a las inferiores, y el cual... Pero ¿por qué? Porque él decía que nadie trabajaba y que los jugadores no servían para nada. Otamendi no puede jugar en primera. Está en el Porto, no se entiende. Bueno, permita. El rumbo con los pronósticos. Cuando volvió a perder dos partidos, le volvió a echar otra vez la culpa a inferiores, porque perdieron primera dos partidos seguidos, en el cual se había hablado con los dirigentes de que él no hable más de fútbol inferior, eso no hablaba más de primera. Y volvió a hablar, y bueno, ahí me iba a cruzar yo para pedir el primer obligación, y si me canchereaba le bajaba los dientes. Era así. No, que pelea a Volpeo. Yo también, yo también, me voy al frente. ¿La actuación te sienta bien? Me encanta, me encanta actuar. Yo siempre te vi actriz. Sí, sí, es como que lo llevo en la sangre. Como que ya en Villa María de chiquita. ¿Cómo se me hace una conversada? Ella es mi amante y vos sos mi mujer. ¿Está bien? Y vos sos un maleducado que estás en nuestra casa con ella, eso es. Claro. Yo llego de un día harta de trabajar, y me encuentro con este mamarracho. No, no le digas mamarracho. Esta tiene nombre, querida. Sí, se llama Karina Olga. La prolita del barro. Es lo que vos no le das a tu marido. Ahí está. Ya lo vas a ver cuando empiezo, ah, que te mea la tabla, que todo el día es la del básquet. Me encanta. Que te va a llevar a comer a un culo por dos pesos. Me encanta el básquet. ¿No que le guste Ginóbili? Lo acepto como es, querida. Andate, dejá esta casa para nosotros. Andate, veterana. ¡Ay, pobre de mí! ¡Qué mala! ¡Ven, ven, ven! ¡Yo le pigo! ¡Comá! ¡Comá! ¡Guarda esto! ¡Y llegas a los 40 con este cuerpo! Cuando le invitaste veterana, explotó la platea de risa. Bueno, chicos, muy bien. Me puse en el papel de la actuación, ¿no? Sí, se notó. No te creas nada lo que te digas. No, amor, estamos jugando. Estamos jugando. No, no hay falta que yo me enroje por algo que me... Claro. ¿Pero qué me hizo eso? ¿Qué? ¿Cómo es barrera como vecino? Buena persona, buena persona, educado, respetuoso. Eso es lo importante. No, no, no molesta a nadie. Ahora, ¿no inspira miedo más allá de usted y su marido que viene? No, no. Que el resto de los vecinos nunca cuestionaron. No, aparte yo tengo una hija de 42 años que la adora. ¡Ah! Él dice, Dani, 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 vos sabés que yo te quiero, vos sabés que yo te quiero. Está bien, dice ella, está bien. Sigue identificado con la hija de él, no sé. ¡Ah! Sigue identificado con la hija de él, no sé. Señora, ¿qué le parece? Después de haber muerto a cuatro personas, con 18 años de condena, ya puede aclarar libre. Chico, no, no, que me va a matar, me va a matar, mi marido. ¡Ah! Chico, no, no, que me va a matar, me va a matar, mi marido. Bravo, muy bien. Qué buen remate, para una nota. Qué buen remate. Y claro, mi marido me va a matar y mi hija se siente identificada con barrera. Esta va a matar, mi amigo Julio Fell dice, ojo, la suegra, está todo bien, estoy de acuerdo, pero la suegra bien matada. ¿Y eso? No, señor. Cuando hablabas de... Ahora está mal... No, está mal que para que digas algo que vos pensás, lo metas a tu amigo Julio Fell. La gente lo dice. No, la gente lo dice, no. Somos vos, el que no se va a matar a la suegra, y estás trayendo acá esta discusión. Ya deberíamos denunciar que llevó a los niños a la casa de Yorio. Yorio, ¿qué quiso decir con chupame la hija? Que te quiso decir con chupame la hija. Perdón. ¿Qué quiso decir? Porque en el momento en que lo dijo vos me dijiste... ¿Aquí tú lo dejés? ¿Aquí tú lo dejés? Claro, ¿por qué? Porque entra de golpe, lo meditado, ¿viste? Claro. Sí, sí, viene bien, viene bien, doble endazca y ya lo perdiste. Sí, sí, sí. Y se para y se toca, ¿no? Hay que dejarlo, hay que dejarlo, piba, Yorio. Por Dios. Tan más loco que él. Hay que... muy mal. Igual me hace mucha gracia, me... No lo quiero cerca, ¿eh? No quiero que lo invites, como dijiste recién. No puede venir, Yorio. Ricardo tiene pánico. Porque dijo que a Ricardo Darín no lo puede ver ni en figuritas. Es bueno, es como una propaganda del Inca, ¿viste? El que apoya el cine argentino. Pero, ¿viste qué dijo? No lo puedo ver ni en figuritas. Y Ricardo en casa, ¡oh! Cruza la casa. Ojalá no me lo cruce, claro. Por eso. Bien. Vamos a ir al corte, para los raros. ¿Ya otro? Sí, claro que sí. Y date otro taza. Ya viene más finalidad, más televisión registrada. Fernan, ¿todo bien? ¿Todo bien, negro? ¿El público mejoró? No, porque es importante, porque queremos incorporarlo. Yo cambié algunos. Queremos usar todos los elementos que tenemos. Cambié algunos en el corte. ¿Y está mejorando? ¿Lo cambiaste de ropa? Lo cambié de ropa, poné... No, para vos. Venía acá. Lo piso ordenar. Tiene mucha pelota. Qué lindo. Hay una parte acá que el rojo allá no queda bien. El ruido visual te hace. Perdona, te jode. Es que esto sí me jode. La verdad que me jode. Estamos boludias, ¿no? Porque no entiendo. Porque no entiendo. La gente no entiende. Vamos. Bien. Tenemos nuestro segmento destacado. Sí, señor. No con el Oscar, sino con el Oscar. ¿Cómo te tira el Oscar cada 10 minutos, viste? ¡Vá! 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 Y ahí me gané dos películas. Dos películas ganaron el Oscar y otras. ¿Y cuántas hiciste que no ganaron? ¿Cuántas hiciste que no ganaron? ¡Vos! ¡Ah! Ahí está. Esa no la decís. Esa era un ganador que ganaste. Tranquilízate, que es un ganador igual. Esto ya está claro. Ya está desarrancado completamente. Bien, segmento destacado. Oscar que aparece en todos lados. Ah, mirá, un hallazgo de producción, ¿eh? Oscar, un actor que debería ser... Pero quiero ver. Vamos. Está en todos lados. ¡Vá! Un problema que vamos a tratar con protagonistas, con historias de verdad. Vamos a conocer una historia donde ya hablamos con los protagonistas. Soy Oscar, tengo 76 años. Desde que me separé de mi mujer y conocí a Belén, mi hija no me habla. Mi nombre es Belén, tengo 18 años. Voy a estar con él hasta que él se muera. No le cayó bien a Oscar esto. No, lo de la muerte no. Lo de la muerte no le sentó bien. No, eso no. No. Adelante, Virgo, 59 años, divorciado, un hijo que parecía. ¡Ay! ¡Qué tal! Hola. Un beso, un beso. Ustedes van a elegir cada uno una mujer. La elegí porque es una preciosa chica. Yo soy Gabriel. La elegí a ella porque me gustan los ojos. Yo soy Oscar. La elegí porque mis compañeros no me dejaron otra, pero quiero creer que me parece muy simpática y una persona muy agradable. Te lo agradezco profundamente, pero yo no te hubiera elegido. Gracias. Yo tampoco. ¡Virgo! ¡Vamos, Virgo! Ahora contesta, Virgo. Un problema que hoy vamos a tratar con protagonistas, con historias de verdad. Ojo, la semana que viene te engorda a 120 kilos, está cuestión de peso. ¿A quién besó Ford? No digas. En un año es Ford. Sí, pero después los directores de cine no lo llaman porque aparece mucho en la tele. Claro. No, no, es demasiado conocido. Es lo que tengo, ¿eh? Eso fue una patadita de un director. Ah, uno, uno solo. Ah. Se llama igual que vos. Listo. Nosotros no se entendemos. No, no lo sacaste, no lo conoce nadie. Bueno, vamos al corte. Vamos, otra vez. Otra vez, y ya viene la crítica, que yo no me perdería, del señor Fernández Mirá. Yo no haría un corte. Como dijo allí, no te pierdas la crítica de Fernández Mirá, en televisión registrada 2011 por el 9. Vamos. Se viene la crítica, cuidado. Sí, señor. Y en la pausa nos estábamos regalando elogios. Sí. Yo les estaba regalando a ellos, en realidad, porque a mí... Vos no vi que me regalara ninguno, digo, realmente. Ah, ¿no te diste cuenta que te hizo un elogio? Bueno. Sí, ¿esta es la crítica? Esta es la crítica. Este es tu momento. La crítica es, bueno, sinceramente, a los dos segundos pensé que ya había hecho el programa mucho tiempo. Yo sí, sí. Yo creo que ya parecía que el programa ya está. O sea que para mí ya está. Yo creo que podría evaluar el año anterior, porque este es el primer programa del año. El año anterior, al ciclo, le faltaba algo. Y este año, al ciclo, le sobra algo. Yo creo que, sinceramente, creo que estás de mar. O sea, realmente, viste que hasta que está, cuando lo ven, te das cuenta. Cuando comparás, decís. Yo al otro no me lo bancaba ni al pelado. Pero no me acuerdo el nombre. Sebastián Huarra. Que le mando un beso. Y, pero ahora que veo, digo... No, realmente, claro, estaba como... El problema no era el otro. Es cuando se hace un reemplazo en una obra que decís. Ah, no era tan malo. Era porque el otro era bueno. Al lado tuyo es verdad lo que voy a decir. Al lado tuyo cualquiera brilla. Eso también es verdad. Entonces, por ahí lo estamos sobreestimando a él. Pero hoy por hoy, más o menos, esa sería mi evaluación. Mucha mierda. A los dos. Gracias, Fernan. Gracias por venir, eh. Para mí igual no hubo como Yanol y Morgado. Pero igual... Para mí, tampoco. Gracias, Fernan. Por fin, en este momento, para agradecerle a P.P.T. Por haberme dado esa oportunidad. A Jorge Lamas, porque es mi representante, que es el que hace maravillas para que siga trabajando. A Luis Cicero, que me acompaña, que es mi socio en la vida y en el trabajo. A mi hijito, a mi amor. Y a toda la gente que me estuvo apoyando estos días, que me decía... ...Vas a estar genial, vas a estar genial. ¿Qué saben? Estuviste genial. La gente muy drogada. Bueno, claro, gente que ve el futuro. Muchas fiestas aquí. No hay muchas gracias por la gente con la... Eso fue... Me sonó la despedida, vení. Y gracias. No sé. Hoy lo pasé también, que por ahí lo dejamos en el recuerdo. Bien. Nosotros nos vemos el sábado próximo. ¿Quién estará acá? No, el señor Pablo Rago se queda con nosotros todo el año. Gracias, Fernan. Walter Schultz. Sí, Walter. Gracias. Nos vemos. Hasta el sábado próximo, nuestra tertulia televisiva que hemos dado a llamar... ¡Televisión! 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 ¡Gracias!